Hola amigos de Glitz, nos encontramos aquí en la Marina, listos para ir a dar un paseo en yate. Destino final, la Isla del Medio. Acompáñennos. La Isla del Medio. Continuamos con Experience Tour Boca del Río y nos encontramos en la Isla del Medio, donde vinimos a hacer unos fotoshootings increíbles. No se lo pierda. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Azul, fotógrafo de moda. Estamos acá en Veracruz, en Boca del Río, en la Isla del Medio, un lugar increíble, súper paradisíaco. La producción está inspirada un poco en los colores de la locación, en los blancos, en los dorados. Es un concepto muy etéreo, muy femenino. Espero que lo disfruten. Un saludo para Glitz. Nos encontramos con la diseñadora Julissa Aguilar, quien diseñó los trajes de baños de uno de los fotoshootings de hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cindy, muy bien. Contame, ¿hace cuánto tiempo diseñaste trajes de baños? Pues ya tiene tres años que estoy con esta línea de trajes de baños, bikinis, trikinis. Y bueno, esta colección que estoy presentando está inspirada en la Armada de México, retomando una paleta de colores blanca, negra, azul marino y rojo. Mi nombre es Katsiri Alvarado, diseñadora de trajes de baño. Se está realizando un shoot de mi colección aquí en la Isla del Medio. Saludos, amigos de Glitz. Pues súper contento de estar aquí por primera vez en Veracruz y con ustedes, con este canal tan padre, pasándonos de maravilla para presentar una colección que es parte de lo que vengo presentando en mi colección Otoño-Invierno 2011-2012, que se llama No soy Lolita, soy Tamara. La colección está inspirada en la pintora del art deco de principios del siglo XX, Tamara de Lempica. Está basada mucho en sus conceptos, en sus colores, en sus líneas. Entonces vamos a ver colores grises, acero, negro, verde esmeralda, surturquesa, algún toquecito de rojo por allá, en cortes y siluetas muy bien definidas que siempre favorecen la sensualidad de la mujer. Gracias por compartir con nosotros esta aventura. Hola amigos, nos encontramos ahora en el restaurante Azafrán con el chef Antonio Barreiro. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenidos. ¿Cuáles son algunos de los platillos favoritos de la gente aquí del restaurante? Bueno, aquí en el restaurante, su nombre, lo que indica, el Azafrán, es un restaurante español de cocina contemporánea. Lo que tratamos aquí es de recrear los platillos españoles lo más apegado a su estilo. ¿Qué hace que Azafrán sea uno de los mejores restaurantes aquí en Boca del Río? La ubicación, otra, lo que es la decoración, la cava, es el eje, la columna vertebral del restaurante, es una cava, 270 etiquetas, 5.500 botellas. Y también un ascensor. Sí, la gente puede acceder al salón donde nos encontramos ahora, por la cava, y dar un recorrido y ver qué vinos tenemos. Y aparte la comida, la cocina, el sazón español. Los vinos de grits están invitados al restaurante Azafrán en Boca del Río. Aquí lo recibiremos como en su casa, muchas gracias. Y estoy con Vincent Agostino de 1203. Felicidades por la colección. Quiero saber qué vamos a ver en este súper desfile. Gracias, Santi. Mira, vamos a ver tres colecciones diferentes. La primera es primavera, verano, con colores amarillos, fuchsia, blancos, negros. Lo segundo es un bloque más gótico, ¿no? Con una onda de charol. Y lo tercero terminamos con lo clásico, que es 1203, que son sacos, camisas de seda, sacos de brocados, una cosa más elegante. Es una marca que se caracteriza por su glamour para un hombre con muy buen gusto y con mucho estilo, ¿verdad? Sí, es para el hombre que quiere ser visto y que no teme de ponerse algo fashion, glam, ¿no? Y que le guste la moda. Saludos a todos aquí en Boca del Río. Nos recibieron súper bonito. Y un saludo a todos en Glitz. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Soy Gianfranco Renni. Estamos en el photoshoot de mi colección. Un saludo a Glitz. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es David Eisenberg. Un saludo para Glitz. Todavía queda mucho por ver de este Experience Tour Boca del Río by Glitz. Desde Veracruz, México, quédense aquí para seguir disfrutando. Ya volvemos con la última parte del programa.